Ya se murmura señores, por las calles de este pueblo Los pasos de un hombre joven, dicen que viste de negro Unos hombres lo presienten, no duermen de puro miedo Por ahí lo han visto correr, su camioneta amarilla Tal vez regreso a buscar, a quien le quitó la vida Lo mandaron a la tumba, por una cuenta perdida Dicen que en ese panteón, hay cinco tumbas cabaldas Con el nombre en cada una, a quien tiene preparadas No se sabe quien será El primero en ocuparlas Se encierra un grande misterio, detrás de los asesinos Está un hombre en esa cárcel, que asegura verlo vivo Tal vez por eso los otros, por ahí se hallan escondidos Año del 88, nadie ha podido olvidar Día 17 de enero, da tristeza recordar Murió a sus 22 años, por no saberse rajar Salvador Jaro volvió Sin poderlos perdonar San Antonio, Zacatecas, no lo viste regresar De ese gril y colorado Donde lo vieron pasear Amor Adiós Gracias.